Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, el presente dictamen que el día de hoy presento es sobre la iniciativa a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, donde se tomará en cuenta para la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, los atlas de riesgo con los que deben de contar cada municipio y demarcación territorial del país. Recordemos que nuestro país se encuentra ubicado en una zona vulnerable a diversos fenómenos naturales que pueden causar desastres, por lo que es necesario que la sociedad impulse construcciones resilientes y con ello evitar tragedias como las acontecidas en 1985 y 2007. Además, se adapta con el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, se fortalecen planes y programas para prevenir desastres, sobre todo si tomamos en cuenta que de los dos mil 469 municipios y demarcaciones territoriales, sólo 589 cuentan con atlas de riesgos, es decir, el 23.8 por ciento, lo que significa que del 76.2 por ciento restante del territorio nacional se desconocen los peligros que pueden afectar a la población en su infraestructura, pero que además no permite que se realice una mejor planeación para el desarrollo de las poblaciones. Quiero agradecer a la comisión, a la diputada Carmen Rocío González Alonso y todos los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial por la aprobación de este dictamen que será de gran relevancia, ya que procura seguridad en la planeación de los habitantes, de todos y de cada uno de las poblaciones que conforman este país. Por lo anterior agradezco de antemano el voto a favor de la aprobación de este dictamen que tiene como fin el desarrollo de las ciudades y poblaciones que se hagan con conciencia que logremos la resiliencia en nuevos asentamientos acordes a las necesidades. Hoy no podríamos despedirnos el grupo parlamentario del Partido del Trabajo este periodo que termina sin agradecer a todos los grupos parlamentarios, pero principalmente quiero agradecer al Partido del Trabajo, el partido más combativo de esta legislatura que representa nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña. Siempre hemos liderado el PT, las causas justas y las grandes batallas del lado de nuestros pueblos. A todos ustedes compañeros, a las diferentes bancadas, al gran equipo de asesores y asesoras, al gran equipo de comunicación, a todas y a todos mi gratitud y respaldo. Siempre que la misión sea hacer de un México una nación más digna. A los pueblos de Oaxaca, mi eterno agradecimiento por su cariño, confianza y lealtad, mi oído presto y mi voz combativa para defenderlos. Siempre me he asumido como una mujer de lucha, de ideales y de principios, orgullosamente mixteca. Por ello, hoy es un honor concluir esta etapa de vital importancia para la regeneración de nuestra vida política, social y cultural, que ya ha dado sus primeros avances con la llegada de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio de Gobierno. Gracias, muchas gracias en nombre de las oaxaqueñas y los oaxaqueños, presidente. Te llevaremos siempre en la mente y en el corazón. A nuestros adversarios les deseo suerte. A nuestros aliados, serenidad y congruencia siempre para dar la cara a los nuestros y a recordarles que para los mexicanos será siempre un honor estar con Obrador. Llevaré siempre los principios de no robar, no mentir y no traicionar. Agradezco y hago un reconocimiento a la diputada presidenta Marcela Guerra, a la diputada Carla Juritze y a toda la mesa por esa excelente conducción que han tenido en este periodo legislativo. Éxito y suerte a todas y a todos. Muy pronto nos volveremos a encontrar. El partido del trabajo desde esta tribuna les dice a todos y a todos que siempre abanderaremos las causas justas y siempre seremos oídos para todos. Todo el poder al pueblo, el PT está de su lado. Estoy segura que este 2 de junio vamos con Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, diputada presidenta.